Entre flores, pandanguillos y alegría Nació mi España, la tierra de la hora Solo Dios pudiera hacer tanta belleza Y es imposible que puedan haber dos Y todo el mundo sabe que es verdad Y lloran cuando tienen que marchar Por eso se oye este refrán ¡Qué vida es la vida! Y siempre la recordará ¡Qué vida es la vida! La gente canta con amor ¡Qué viva España! La vida tiene otro sabor Y España es lo mejor En las tardes soleadas recorridas La gente aclama al diestro con fervor ¡Adiós! Y él saluda paseando a su patrilla Con esa gracia de Hidalgo Español ¡Qué vida es la vida! Y empieza nuestra fiesta nacional ¡Qué vida es la vida! La vida tiene otro sabor ¡Qué vida es la vida! 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 La gente canta con arco, que viva España, la vida tiene otro sabor, y España es la mejor. Que viva España, la gente canta con arco, que viva España, la vida tiene otro sabor. Y España es lo mejor, y España es lo mejor.